El muro que tiraron hace que la vista sea muy buena para que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo uno aquí en el Deportivo. Creo que es seguro para uno como usuario. Me siento a gusto, me siento contento esperando la reinauguración. Al final de cuentas, nuestra colonia no es fácil. Es una colonia que desafortunadamente la incidencia delictiva ha sido alta y hay que involucrar a todos en actividades que permitan que esa incidencia baje y que qué mejor que aquí en el Deportivo.